Mi corazón ha aplastado, he ido y abandonado Adelante, no sabes vivir mi amor, por favor, que no puedo estar Cómo duele, cómo duele el corazón, cuando se me he tratado Pero en un día estoy, ya tu día, ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!